Una de las preguntas que yo quería hacer, haceros a vosotros para que la penséis y digáis lo que opináis, en los comentarios es si va a jugar la final. Yo creo que Ceballos, sinceramente, se ha merecido ser titular en la final. Por Kroos o por Modric, por uno de los dos. O por Chouameni, que hoy ha estado bastante mal. Yo creo que al final puede jugar Kroos de pivote, que no es su mejor posición, y meter a Ceballos con Luka Modric. Hoy Chouameni a mí no me ha gustado. Le he visto bastante fuera del partido, casi permanentemente. Algunos errores en la entrega también, hasta el gol de Vinicius. Y ha hecho un partido, para mí, bastante flojo a Chouameni, que también tiene que recuperar su nivel. Y ahora mismo yo creo que la opción Kroos-pivote, Ceballos, que se lo está ganando con Modric en la otra posición de interior, debería ser el centro del campo de la final ante Alilal, que es un equipo que, ojo, tiene individualmente bastantes mejores jugadores que Alali. Ya hablaremos del equipo saudí, pero tiene individualmente bastantes mejores jugadores que Alali.